¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la vieja escuela Y el día de hoy vamos a jugar Yoshi's Island que para mí es uno de mis juegos preferidos de la Super Nintendo De hecho es tan buen juego que salió su versión respectiva, una versión remake para la Nintendo DS Que también no está mal, no está mal, pero yo me sigo quedando con la versión original de Super Nintendo Que de hecho, ¿saben? Desde que se terminó Mega Man X5, que como sabrán fue una miniserie Tengo ganas de subir otra miniserie, así que aquí en la parte de abajo en los comentarios Yo los invito a que me propongan qué miniserie les gustaría ver en el canal Igual podría ser incluso Yoshi's Island, podría ser Mario World Ya saben que las miniseries son juegos clásicos que son considerados de la vieja escuela Pero en estas miniseries lo paso completo, ¿no? De principio a fin, así que aquí en la parte de abajo Mientras yo me llevo a Mario cargado en mis espalditas Mira, todos le echan porras así de... ¡Yupay! ¡Viva el Yoshi verde! Que se lleva a Mario cagón en su espalda El Mario cagón, imagínate, el Yoshi llevándose al Mario bebé Y toda la espalda llena de caca, ¿no? De pronto, de pronto, toda la espalda de Yoshi llena de caca de Mario Ya quisieran los demás Yoshis, ya quisieran llevar a Mario en el primer mundo O en esta primer misión de Yoshi's Island Bueno, para los que no hayan jugado Yoshi's Island Porque supongo que debe haber alguien por allí que no lo ha jugado Esto es un poquito diferente a los Marios comunes, ¿saben? Técnicamente se llama Yoshi's Island Pero no sé si se dieron cuenta En la parte de arriba de Yoshi's Island dice Super Mario World 2 Eso quiere decir que es la secuela del Super Mario World 1 Obviamente, el Super Mario World que todos conocemos Ese sí no creo que haya alguien que no lo conozca, ¿eh? Ese sí no creo que haya alguien que no lo conozca Hubiera jurado que había algo ahí abajo Pero al parecer, ¿no? Aquí sí No, aquí tampoco hay nada ¿Ok? Entonces no me queda más que saltar hacia acá Este tiene una jugabilidad, les decía, un poquito diferente A los demás Marios Porque al que controlas durante todo el juego Es a Yoshi y no debes dejar que te quiten a Mario Si te llegan a golpear, te van a quitar a Mario Y lo tienes que salvar inmediatamente Tienes unos cuantos segundos ¡Ah! Ya pasamos el primer nivel ¡Rapidísimo! Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay de... No, no es cierto Tienes que salvar a Mario antes de que se lo roben Tienes unos cuantos segundos para salvarlo Allá en la parte de arriba, si vieron ese 10 Significa que si me lo llegan a robar ahorita Tendría únicamente 10 segundos para salvarlo ¡Mmm! Sí, no estaría nada mal que dejar a Yoshi que se lo robaran Para que se libre de la caca en la espalda de una vez por todas, ¿no? Entonces prácticamente de eso se trata Ah, también aquí Algunos enemigos los puedes matar Ehm... Aplastándolos Clásicamente como en el Mario Pero otros como este Les metes un huevazo en la jeta y se mueren ¡Fácil! ¡Fácilísimo! Usas esa mira y les disparas Y para tener más huevitos Para tener más huevos Te comes a un enemigo Te agachas Y se transforma en un huevo ¡Legendario! Ahora sí Vamos a proseguir con el gameplay Ya que expliqué de qué va esto Para los que nunca lo jugaron Es que... Igual, o sea, podría decir a alguien ¡Ah! Pero tú de veras ¿Crees que nadie haya jugado esto jamás en la vida? Pues yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo Ahí tenemos 12 segundos 13... 13 segundos Ahí está, 15 segundos Esas estrellitas Son las que aumentan El número de segundos que voy a tener Para salvar a mi Mario Pequeño y cagón En caso de que me lo lleguen a robar, ¿no? Ahora nos metemos aquí por esto ¡Híjole! Ahí se quedó una florecita Que no agarré Pero de todos modos Creo que puedo volver aquí en algún momento ¡Reviéntatelo eso! Y que suelte esa cosa Ahora el globo ¡Bien! Aquí se requiere de puntería ¡Ah! ¿Saben? Hay algo que me gustaba hacer a mí ¿Qué es esto? ¡Esto! Me gustaba hacer eso No sé por qué O sea, era una estupidez Pero yo lo hacía porque se veía bonito ¿Qué es lo que se veía bonito? Pues tener huevos de diferentes colores, ¿no? Porque todos normalmente son verdes Y de hecho los huevos verdes son los que más sirven Porque un huevo verde puede rebotar hasta tres veces Un huevo amarillo puede rebotar solo dos Y un huevo rojo definitivamente no puede rebotar Pero a mí me gustaba traerlos de todos colores Así que yo hacía esto Tener un huevo amarillo Y luego disparaba otro Rebota una, dos Y tener un huevo rojo ¿Eh? Ya tengo huevitos de colores Sí, yo sé, es una tontería Pero a mí me gustaba A mí me gustaba A ver Esta mira Ok, así se detiene Ya no me acordaba cómo se detenía la mira Pero... ¡Oh, qué la fregada! Bueno, tengo otro huevo amarillo No pasa nada ¡Oh, qué la... Le tengo que atinar adentro de la flor Ahí está! Para que se ponga a disparar Estrellitas Para mí Más segundos 20, 24, 25 segundos tengo Para salvar a Mario En caso de que esto se me llegue a complicar ¿No? Vamos a empujar esta piedra Para agarrar ¡Uy! Se me fue ¿Qué pasó? ¡No, sube! Ok, ahí vamos De hecho, en realidad Las que más me interesa agarrar Son las rojas Y ya la agarré Estas son monedas normales Y esta es roja Esta de acá es roja ¡Espérame! ¡Que se me va la roja! ¡Eso es! ¿Eh? ¿Cómo saben? ¿Cómo sé que es roja? Pues porque se ve un poquito más oscura Que las demás Tendrías que tener una vista muy sutil Para localizarla, ¿sabes? Por ejemplo, estas dos son rojas Ah, no De hecho, no ¡La cagué! No, no es cierto No me hagan caso Esas dos no son rojas ¡Ah, carajo! Casi me traga Y me quita a mi pequeño Mario ¡Muérete! Anda ¡Muérete! Anda ¡Oh, más estrellas! Bien, perfecto Aquí te puedes comer casi todo Lo que se te ponga enfrente ¿Mueres? Y listo Me quedé sin huevos Ah, no, sí Tengo dos Tengo dos huevos aún Y aquí puedo obtener más huevos Y allá libero esta cosa Más estrellitas Bien Ya llegamos al límite de segundos Que creo que son 30 el límite Ahí está Va a salir otro Ahí está Y creo que ya Eso es todo Ah, podría subir allá arriba Pero Mejor le disparo a uno de estos También puedes escupirlos Por si se me pasó decir ese detalle ¿No? También se pueden escupir Como sea Ya saben que la vieja escuela Son videos Son gameplays cortos Sí, son gameplays muy, muy cortos Ah, carajo Esta cosa como la voy a... Ah, sí También con mi lengua asesina Las destruyo Aquí hay otra cosa Bien Perverso Perversísimo La vieja escuela Son gameplays muy, muy cortos Porque son como recomendaciones de juegos ¿No? Para los que nunca han visto un video De la vieja escuela Pues de eso se trata No va a durar demasiado este gameplay Solo es para recomendárselos Que lo jueguen el fin de semana Para los que nunca lo hayan jugado Pues, qué mejor Este es uno de los juegos Más bonitos que te vas a tomar ¡Ey! 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 ¡Rebotín! Tú El que da vueltas Ven para acá Quédame de comer Tú también, Rebotín Ven para acá Y qué más Qué más Qué más Me paro en medio de estos dos Trago Trago Y trago ¡Eso! Yoshi Tú sí sabes tragar Y aquí Se lo paso al Yoshi Color Rosado Rojizo ¡Ay! No me dieron florecita ¡Ni modo! Ahí te ves Lo cuidas, ¿eh? Lo cuidas Y te limpia la espalda Porque ese niño es bien cagón De veras Bien cagón ¡Oh! Junté todo Recolecté todos los coins rojos Todas las flores Todas las estrellas ¿Qué más podríamos desear En este gameplay De la vieja escuela, ¿eh? Que haber recolectado Todo lo que hay Vamos a la siguiente misión A la siguiente misión Con el Yoshi Rosita O rojizo Yo lo veo rosa Pero igual va a haber Quien diga No, no es rosa Es este Es rojizo O van a sacar Uno de esos colores Que, pues Colores, ¿no? De esos colores ¡Ay, carajo! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me planchó Pero alcancé a sobrevivir No sé cómo No sé cómo alcancé a sobrevivir Y esta cosa brinca Y brinca ¡Ay, carajo! Ok Ok Ok, me la voy a llevar Muy tranquilo Acá Ah, también puedo dar Pisotones, ¿eh? También se me pasó Decir ese detalle Puedo dar pisotones ¿Cuáles? Pisotones Estos ¡Uno! ¡Dos! ¿Dónde está cayendo Esta bola? Esta bola No veo dónde cae Bueno, aquí agarramos Un checkpoint Más adelante Se agarran Items mejores Ahorita por lo pronto Solo estoy utilizando Estos Huevitos Pero Más adelante Se agarran Items Como una capita Para Mario Que está Está muy épica Cuando Mario usa esa capita De verdad Tienen que jugarlo Este es uno de los juegos ¡Oh! Lo destrocé casi todo Con un huevo Bien Bien Dame un huevo Anda ¡Ay, carajo! Se me fue Ni modo Me quedaré Me quedaré sin un huevo Siempre Normalmente tengo esa ¿Qué podríamos decirlo? Como que esa Maña De tener todos los huevos ¿Saben? No sé por qué Me siento incómodo Si me falta uno Así que Como todo hombre ¿No? Si te falta un huevo Pues Obviamente Te vas a sentir incómodo Tienes que tenerlos Todos completos Si no te vas a sentir incómodo Obvia Y lógicamente Palabras sabias de Epsilon Si te falta un huevo Te sientes incómodo Agarramos aquí un checkpoint Perverso Perversote Vamos Corre, corre, corre Y aquí Hay un item De esos que les comentaba Creo Creo que sí Creo que sí Vean, vean Eso Aquí Yoshi De una forma Mágica Y extraña Sí, yo sé que ustedes ahorita estarán diciendo Bueno, los que no lo han jugado Dirán ¿Pero qué carajos? Yoshi se convirtió en un helicóptero Sí, señores Se convirtió en un helicóptero ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Lo mismo He querido saber yo Desde que era niño Pero Nunca lo he sabido Y tal vez Nunca lo sabré Me regreso Porque se le acaba el tiempo No se quede eternamente transformado Y me vuelvo a transformar Para otra vez Recorrer todo este tramo Y llegar así A mi destino Claro Claro Esquivando fantasmitas Esquivando fantasmitas Oye, sube Creo que aquí En este túnel Hay otro helicóptero No, me lleva Es por acá Por acá Es Es que son como trampas Te los ponen como trampas Para que Para que pases por ahí Y ya no llego Y ya no llego ¡No! Bueno Me regresan hasta acá Ni modo La tercera es la vencida Agarramos dos florecitas Pues es que también Se trata de agarrar florecitas ¿No? Y ya las agarré Así no me quedo con ese vacío de chin Me faltó agarrar una florecita ¡Ay! ¡Ay, coches! También No debes de chocar con los fantasmas Si no Se te reduce el tiempo Todo esto Yo sé que La mayoría de ustedes Estoy seguro de que ya lo jugaron Y estarán diciendo Ya sé No tienes que estar explicando Todo lo que haces Bueno Esto lo estoy explicando Para los que nunca Vas Eso Agarré la monedita roja Lo explico para los que nunca jugaron Este juego Porque sí hay Sí hay Yo sé que es difícil de creer Pero si hay quienes Nunca lo jugaron ¡Vamos! Como esas pobrecitas personas A las que sus papás En vez de comprarles un Super Nintendo Les compraron una Un Sega Genesis Sí Pobrecitas personas No jugaron Yoshi's Island Bueno Pobrecitas personas Entre paréntesis Porque bueno Ellos no jugaron Yoshi's Island Pero jugaron Sonic Y muchos otros juegos Que también eran buenos Igual Para mí Lo mejor fue Super Nintendo Pero También la Sega Genesis Tuvo sus hits ¿No? Sus hitazos Hitazos buenos Ahora va el Yoshi Color azul Y así lo van cambiando de color Cada misión Uy Me faltó una flor Me lleva Me faltó una florecita Para llevarme esto Perfecto La última Y nos vamos Yoshi azul Cuidado con las espaldas Yo me voy a limpiar la espalda Porque me dejaron todo cagao Todo cagao me dejaron de la espalda Así que Ahí te lo encargo A ver El de la flor esta Este de la flor Se lo Ahí estás Se muere No me dio nada Gasté un huevo Para nada ¡Ay! Me lleva Híjole Ya no tuve suficientes huevos Por haberlos desperdiciado allá Creo que si le doy un pisotón No No funciona Tenía que ser a fuerzas con un huevo Me lleva ¡No te vayas! Yo la empujo Mario No te preocupes Tengo fuerza indomable Y creo que ya la cagué Porque necesitaba esa piedra De verdad Necesitaba esa piedra Y ya la cagué Ahí viene De todos modos Lo bonito de estos juegos Es que si te regresabas tantito Problema solucionado ¿No? Ahora acá A ver Vamos a romper esto Ah caray ¿Qué hice? Se contro... ¡Ah! Se me acabaron las pilas del control Permítanme un segundo Listo Estoy de regreso Es que se acabaron las pilas del control Perdón No previne esta tragedia Lo siento Lo siento mucho Amigos Amigos míos A ver Voy a dejar este topecito aquí Para ver qué onda Pero a mí lo que me interesa Es que esta piedra se usa para algo No me acuerdo exactamente para qué Porque hace siglos Que no juego este juego Pero sé Bien Que se usa para algo No estoy seguro Bueno Habrá que pasarla de este lado Ah Aquí es donde te dan la lección De que De que Haz un pisotón hacia abajo Eso Eso Vámonos Sigue empujando Sigue empujando Ahí te ves Salmejita Ahí salmejita Se le acaba de cargar El tren ¿Me puedo comer estas? No me acuerdo No me acuerdo si me las puedo comer Creo que sí Eso Qué bueno que sí se comen Porque me faltan huevos O sea Suena feo Pero sí Me faltan huevos Literal A ver Vamos un poquito más para atrás Ahí ¿Qué? ¿Pero qué carajos? Oye ¿Qué? 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 A ver Que alguien me explique Qué está sucediendo ahí Porque Mi huevo no pasa ¿Qué onda? ¿Mi huevo no cabe ahí? ¿O qué pasó? A ver Vamos para acá Pues seguimos con lo de la piedra A ver para qué me sirve Ey piedra Ven para acá No me vayas a desaparecer Si me hago un poquito por acá Rompemos 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 Bien Bien Y empujo Creo que si lleva suficiente vuelo Alcanza para que se rompa Si no Le doy un centonazo No pasa nada Vamos Vamos Si puedes Yoshi Si puedes Eso A eso se le llama fuerza Carajo Entonces la piedra ¿Para qué era? Entonces ¿La piedra ¿Para qué? Ok ya Basta de esto La piedra se acaba de desaparecer Y no descubrí ¿Para qué era? No me acuerdo De verdad Era para utilizarla en ese hueco De antes Pero no pasó mi huevito A ver ustedes Me los voy a reventar a los dos Y ya que estamos acá Es por el otro lado Es por el otro lado Ahí viene un señor almejita Señor almejita Venga Y ahora A este amarillito A este amarillito Dije Este amarillito Se lo carga Para abrir esta puerta Necesito una llave Y esa llave ¿De dónde la voy a sacar? No lo sé todavía Pero Si sigo avanzando Estoy seguro de que Lo voy a A ver igual A ver Por este lado ¡No! ¡Mi niño! ¡Auxilio mi niño! Ahí está Lo recuperé Qué ironía ¿no? En el Mario World 1 Cuando te pegaban Yoshi se iba llorando Y gritando Y tenías que ir a agarrarlo Antes de que se cayera al precipicio Y aquí es todo lo contrario Aquí ¡Ah caray! ¿Qué pasó? Me tocó algo Y me morí Bueno El niño se muere del llanto ¿No? A ver esa cosa La salvo así Ahí hay un cofre Qué puntería ¿eh? Puntería maestra Puntería maestra tengo Sigamos avanzando Porque ya me entretuve mucho aquí Esta me la como Esta me la como A este lo plancho Y nunca encontré la dichosa Llavecita Pero bueno Ya eso se los dejo de tarea A ustedes ¿no? Se los dejo de tarea A ustedes Si tienen la NES Digo la Super NES Y tienen para Y tienen este juego Pues Sáquenla Desempolvenla Este fin de semana Y Pásense Todo el Yoshi's Island De principio A fin Si no tienen la Super Nintendo Pues Descarguen su emulador Y el juego No pesan absolutamente nada Se descargan en 10 15 segundos Depende la velocidad De su internet Y problema arreglado Ahora acá Necesito Esta Aquí si que necesito La piedra A ver Aquí la empujo La empujo Subo Subo Bien Bien Este si me salió Este Si que me salió Vamos acá Vamos para acá Y listo Misión cumplida Gracias Y vean Que bonitos paisajes Puro Todo dibujadito Como con crayones Me llévala Suéltame Suéltame Que se roban a mi niño Ay no Me lleva Mi niño Como les gusta molestar Mi niño Mi niño Ahora si Vámonos Aquí hay otro Se lo carga Y aquí te carga el payaso También por llevar cargando Una pila Digo Una pila De donde saque Decir una pila Una vida Por llevar cargando Una vida Se lo pasamos al Yoshi Naranja Eh naranja Color epsilon Justo Bonus challenge Bonus challenge Acabamos de conseguir Un bonus challenge A ver Que es lo que nos dan Antes de despedir El episodio De la vieja escuela Este pequeño gameplay De la vieja escuela Ok Ahí está el Yoshi El Yoshi Game X Ese es el Yoshi Game X Eh que tal Es de rascale Mira tengo una mano Con una monedita Y es de rascale A ver si ganas Rasco el de en medio Bien Un Mario Ya tengo una vida Garantizada con ese Mario Dos Marios Dos Marios por favor No puede ser posible Ya Valió A ver Donde estará el otro Mario Voten ustedes Voten ustedes Por acá No Ya valió Lo siento Mario Solo te conseguí una vida Estaban del lado izquierdo Los Marios Me lleva Ni modo Yoshi's Game X Nos vemos la próxima Ahí te lo encargo Eh Y cuidado Porque es bien cagón El niño Llegamos con el boss Miren Aquí estaba el boss Pero Ese ya no lo vamos a pasar Eso Se los voy a dejar A ustedes Si es que lo quieren jugar Si les gustó este gameplay No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Y como les dije al principio Propongan Una miniserie para el canal Si quieren que sea esta Propónganlo Y continuamos Es más Yo creo que voy a guardar La partida Aquí en este punto Donde se quedó Y Si ustedes quieren Que hagamos una miniserie De Yoshi's Island La continuaremos desde este punto Si no propongan Una Que a ustedes les guste Síganme en las redes sociales Y compartan los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!